Y en la entrada del pueblo de San Pedro, bienvenidos al Refugio de Vida Silvestre Río Iguamo. Este Refugio de Vida Silvestre se creó con la finalidad de preservar una gran cantidad de galzas, de patos migratorios, de especies de plantas. ¿Qué más tenemos aquí Juan Francisco? Tenemos la guinea, la guinea, el sábalo, el lisa, la jicotea, la anguila que usted me dijo, realmente es un área protegida que está de este lado, o sea, el lado contrario a la cementera después del río Iguamo. La línea que divide el parque son 30 metros luego de las lagunas, de los baños, de los manantiales y de los manglares que están dentro del área protegida. Pero estamos aquí por un balneario que es por lo que más se conoce el Refugio de Vida Silvestre Río Iguamo, que es la Fuente de Oro. Es un baño precioso. Me imagino que por ahora que estamos aquí no hay mucha gente y vamos a poder aprovecharlo en su máximo esplendor. Lo que sucede aquí es que tenemos una poza de agua que se llena tanto como con el agua del río Iguamo, que con este manantial subterráneo de agua que se acumula en esta pequeña lomita que hay aquí, que se va liberando lentamente entre las rocas que se ve aquí y por eso que el agua siempre está fría realmente. Sí, porque se la mantiene. Básicamente es un yacimiento de agua de la acumulación de toda la planta y toda la tierra que está del agua arriba de la loma. Exacto. Y por eso que ustedes están preservando arriba y sembrando árboles constantemente para poder preservar este flujo de agua, que si no fuese así, si no tuviesen esa esponja de agua allá arriba, no hubiesen ni siquiera balneario aquí. No, porque se vea secado. Claro. O tuviese mucho más bajito o no tuviese así de limpio. Sembraron caoba, cedro, roble. Sembraron caoba allá arriba. Sí, todo eso para ahí está sembrado. ¿Pero es el trabajo? Sí. ¿El trabajo es ese? Claro. El trabajo no es hablar, el trabajo es hacer la preservación y hacerla con hechos. O sea, oye, si aquí lo que hay que es reforestar, vamos a reforestar. Porque si nosotros no hacemos eso, si nosotros no reponemos lo que tenemos tantos años destruyendo, entonces al final vamos a acabar teniendo nada. Así mismo. Vamos para arriba. San Pedro de Macorís es una de las provincias de República Dominicana, ubicada específicamente en la zona sureste de la isla. Su economía se basa en la agricultura por los extensos campos de caña que ha tenido históricamente. En la industria con la grande zona franca y en el turismo por sus hermosas playas. Fue la primera provincia en la que se jugó béisbol en la República Dominicana completa. De aquí han salido grandes peloteros como Sammy Sosa. Nos dirigimos a la Catedral San Pedro Apóstol, el templo más importante de la provincia. Y, mírenla aquí. La Catedral de San Pedro, San Pedro Apóstol. Una construcción neoclásica con detalles de romanticismo porque fueron estilos que coincidieron en época. Se inició su construcción a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y se inauguró casi 100 años después, en 1997. Es un ícono de toda la región sureste de la isla. Su cúpula preciosa se divisa de cualquier parte de San Pedro de Macorís. Señores, visiten República Dominicana. Visiten Macorís del Mar, San Pedro de Macorís. Hoy en día, la marca de la cultura Coca-Cola nos queda básicamente en su comida. Muchas de las costumbres se han perdido. Pero como buen dominicano, lo que se come nunca se olvida. El único lugar donde se puede disfrutar de comida Coca-Cola de verdad es aquí, en el Rincón Coca-Cola. Y aquí estamos en San Pedro de Macorís, en la cuna de la gastronomía Coca-Cola, Rincón Coca-Cola. Dímelo, Juan. Bien, hermanito Gary, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Aquí en Lucha, tú sabes, preparando algo bueno para la gente. Vamos a enseñarle ahora a la gente, el verdadero tal Coca-Cola. Del Rincón Coca-Cola. Repítelo otra vez. Tal Coca-Cola. Vamos para adentro, Rincón Coca-Cola. Vamos a esto, porque tú sabes cómo que se elabora algo bueno. Déjame hasta quitarme esta puta que la tengo… Vamos a elaborar, vamos a elaborar. Vamos a decir en verdad que tú eres parte Coca-Cola o parte… no sé, vamos a ver. Me han puesto a prueba ahora. Vamos a ver. Ahora sí me estoy yo. Esto es harina. Echa dos cucharadas por favor ahí. ¿De esta misma que está aquí? De esa misma. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad que él… Él lo que está elaborando dos, por favor. Déjame un besito en el fútbol ahí. Dos cucharadas de harina. Dos cucharadas de harina. Échale otra más. Vamos a hacer un poquito más, porque así… A rendirlo. Sí, para rendir, porque tenemos que comer. Yo voy a comer también. No, y de la mano mía. Tú sabes. Vamos a esto. Una cucharadita, media cucharadita de azúcar. Le echale media cucharadita de sal. No, no, no está. Ok, ahí, ahí. Ok. Vamos a ver. ¿Qué te parece si le echamos la leche? Espera, espérate. Primero dame un chiste de Maví. Ay, ay. ¿Tú sabes qué es eso? Es una tradición de San Pedro del Mancorino. ¿Tú sabías eso? ¿Ese es el Maví de Bocco Indio? No. Hay dos tipos de Maví. Ok. Ese Maví es de una corteza que nosotros traemos desde las islas. Mayormente nosotros somos de las islas San Martín, Curazao. Vamos a abrir la lata. ¿Qué te parece? Ok. Me quedó el tapado de atrás, pero lo voy a abrir aquí. Dale, tradicional. Tradicionalmente. Ok, le echa la leche. Tú vas echando la leche al pasito. ¿Completa? No, no toda. La vas echándola al pasito. Tienes que meterla en la mano. ¿Qué te parece si te lava la mano? Sí. Ok, vamos a echarla. Déjame echarme agua en la mano. Ok, ok. Ahora bien, tú vas mezclándolo. Ok, yo voy mezclando. Yo te voy a ir ayudando. Exacto. Va mezclando, va mezclando. Vamos, vamos mezclando. Ok, va mezclando. Es para que se haga como una especie de una bola. Ok. Vamos, vamos. Ok. Ay mamá. Cuando viene a verte voy a contratarte yo a ti. Tienes que coger de este lado también. Ok. O sea que además es difícil porque se le pega todo en la mano. Se le pega todo en la mano. Pero va un tiempo ya que tú vas a tener que quitártela. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes haciendo comida? Bueno. Tú sabes que nosotros estábamos viendo que nuestras tradiciones estaban perdidas. ¿Qué pasa? Que en reuniones como nuestros familiares, mis tíos, mis abuelos, comenzamos a reunirnos y a ver que la necesidad de la comida, de la tradicional comida Coca-Cola se estaba perdiendo. Nosotros tratamos de que podamos vender o que nuestros hijos puedan conocer lo que es nuestra tradición. O sea que tus familiares son realmente Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola de las Islas. Coca-Cola, Coca-Cola de las Islas. Y luego después de ahí, ok, ahora lo que vamos a hacer es como tiene un poquito de leche, échale un poquito polvoreada. Encima. Sí, ayúdame ahí. Sí, porque te veo ahí que está como fajado y el profesor hablando. ¿Qué hago? Lo mezclo ahí. Mezclo ahí. Es para que se haga como una especie de una bolita. Ok, ok. Dame un chancecito ahí para ayudarte. Sí, ayúdame ahí porque estoy complicado. Sí, porque te veo ahí que el profesor estaba más está mirando. Tú sabes que también… ¿Qué otro plato Coca-Cola hay que uno consume así normalmente, del que uno no está consciente? Por ejemplo, hay un plato que mucha gente cuando tú le hablas… Este hombre sabe de eso. Sí, sí. Soy yo el que no sé. Pues bien, ese plato es el fungí. El fungí. El fungí. Ok, ya. Y el fungí también es como si fuera un bollito. El fungí parecido a esto. Yo me voy a lavar la mano, pero como tú lo que sabes, ya a partir de ahí tú sabes. Porque yo lo que no quiero es venir y dañarte el dulce. Oye, lo que me dejaste fue solo. Pero vamos a trabajar entonces con nuestro dulce. Te falta la elaboración de este taz. Utilizamos lo que es un coco rallado. ¿Verdad? Ok. Lo ponemos a hervir con un coco. ¿Eso es el coco hirviendo solo? El coco hirviendo solo. Utilizamos lo que es la leche. Ok. Echamos la leche. Ahí le subimos el fuego. ¿Puedes menearlo? ¿Menearlo? Tú vienes y te ayudame. Pero yo soy un verdugo. A ella ni que soy un verdugo meneando. ¿A ella que tú eres un verdugo? Vamos a echarle la otra. Ok. Ahí. La idea es que se haga como una salsa o algo. No, como una alniva. Eso es lo que estamos buscando. Ahora vamos a echarle lo que es el azúcar. Échamele por lo menos cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas de azúcar. Exactamente. Ahí. ¿Cuántas van? Esta es la cuanta. Ok. Después de… Se deja que se consuma. Ok. Se consuma y luego ya ahí está nuestro dulce. Pero tenemos que buscar algo. ¿Sabes que nos falta? ¿El qué? La canela y el clavo dulce. Que ahí hay que estar el secreto de ese dulce. Ah, no. Pero vamos a buscarlo ahora mismo. Porque si nos falta el secreto, nos puñimos, eh. Señores, clavo dulce. ¡Ay! No me diga eso. Ya che, yo casi daño el dulce. Casi. Pero tranquilo, tranquilo. ¿Y cuántos clavos dulces le voy a echar? Échaselo tú mejor para no dañar el dulce. ¿Para no dañar el dulce? Porque es que… ¿Tú cómo que te metes equivando? No, no equivando. Que tú sabes que ese dulce… Ahorita tanto esta gente… Después me critican. ¿Cómo? No, que vinimos acá lejísimos a San Pedro en otras hogares, a grabar un dulce y lo dañó. Y ahora lo dejamos reposar ahí, que él vaya trabajando. ¿Ustedes por qué no están aquí? Pero el aroma, como del coco, la canela, el clavo dulce, la leche… Esto huele delicioso, delicioso. Es increíble. Yo estoy loco porque cojo una cuchara y metérmelo en la boca. Pero está caliente y me voy a quemar la chamba. Después que el dulce está, agarramos y lo vaciamos en una ponchera y venimos aquí. Ok. Ya está el dulce. Se consume todo ese líquido y queda ese dulce de coco bien rico. Bien rico. Y eso es el relleno de nuestro tart. De nuestro tart. Exactamente. Entonces lo cogemos y de aquí salen dos, partimos nuestra masa. Usted sabe la medida de memoria, ya sabe que de ahí salen dos. Cogemos un poquito de harina. Ok. Ya que limpiamos esto aquí, volvoreamos, ¿no verdad? Ok. Cogemos el bolillo. Ok. La idea con esto es hacer como si fuera una cama de harina. Exactamente. O sea, el tart realmente viene siendo una tarta. Una tarta, exactamente. Rellena de dulce de coco. O rellena de dulce de guayaba. También. Pero por hoy lo vamos a hacer por este porque yo necesito que tú pruebes esta tarta. Es muy interesante. Y muy bueno. Señora, aquí en Rincón Coca-Cola se siguen las tradiciones de Coca-Cola reales. Esa es una realidad. Ok. Ya estamos ahí, ¿verdad? Ok. Pues yo te voy a invitar para que tú me rellenes eso, ¿verdad? De lo que yo… Yo lo he hecho normal, lo he hecho solo. Sí, normal. Yo soy un verdugo echando dulce. Ok. ¿Cuánto has hecho? Déjalo ahí y voy regándolo. Ok. Ya estoy haciendo reguero. Eso es normal. Lo voy regando. Ok. Ahí sí yo soy un verdugo haciendo reguero. Vayas cogiendo y otro lo vayas pegando. Ok. Vamos a ver si es verdad que tú eres decorador. Lo malo de esto es que yo sé que yo voy a llegar a mi casa, voy a tratar de hacerlo y voy a hacerle un tollo. Sí, porque es así. Oye, pues estaba un experto. No, si yo veo que… Ustedes saben, señores, voy a sacarme el Dariego, pues pueden buscar aquí, en el Rincón Cocoro, cocinando. Ahora bien, vamos a arreglar un poquito la orillita. Yo pensé que estaba bien. No, vamos a ver. Siempre el maestro debe de poner la última mano para que… Arregla lo que tú sabes que… Entonces, eso luego va al horno. Ok. Yo lo voy a mandar al horno y luego 15 a 20 minutos le está. Ok. Ah, pues eso de una vez. Sí, vamos a ver, Jesse. Vamos a verlo para comer. Ja, ja, ja. Después de pasar los 20 minutos, mira qué hermosidad. Tremendo. Y aquí se va a comer. Se va a comer. Yo lo que quiero es que tú me partes un pedacito. Yo no lo voy a picar porque yo todo lo que parto lo daño. Me dan una lasaña y hago un tollo. Diez una vez. Sí. Entonces, antes de yo desarmarlo, yo quiero que tú me partes un pedacito para yo poder ser testigo del tag de dulce de coco, Cocoro. Ay, mamá. Vamos a ver. Jesse, dame un favor, consígueme una servilleta, por favor. Dame ese pedacito así mismo. Para probar. Dame ese pedacito. Ay, 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 ay. El tag, Cocoro. Tremendo. Tremendo. Fuera de liga. Hombre. Estoy intolerante a la latosa. Ahora lo encontré. Esto es una mezcla de un dulce de coco que no es tan dulce, no es empalagoso. No es empalagoso. Y como esta tarta de harina que le sirve de base. Y es delicioso. O sea, yo no le puedo ni decir. Se lo está comiendo. Está bueno. Está buenísimo. Y la suerte fue que tú lo elaboraste, para que tú veas que es una comida fácil. Yo lo elaboré. Sí, sí, sí. Juan, muchísimas gracias, de verdad. Estamos agradecidos de poder esparcir esta cultura de la Coca-Cola, de poder contarle a los demás. Mucho más de comer dulce. De comer dulce. Que nos encanta. Sí. Nosotros vamos a seguir nuestro rumbo. No hay problema. Lo que yo te quiero dejar dicho es que estamos ubicados en la calle Sayas Basal número 72, aquí en el barrio Miramar. Y quiero decirte también que esa comida, nosotros vamos a luchar porque quede aquí en nuestro pueblo y que siga la tradición. ¿Ok? Dios te bendiga. A su orden siempre. Y se me cuide. Seguimos nuestro rumbo. Con un solo de a un lado, me dirigo al algún lado, crece, conviertan parte de mi. Queridísimo Gary, bienvenido a Kumayas Sky Adventure, muy bien, encantado de verlo, como estamos? Bien, dando carretera para arriba, desde temprano, desde temprano, salimos hoy a las tres y pico de la mañana, es que es la vida del andariego, la vida del andariego es andar, no pues todos los sentados, y caímos aquí, mire, para nosotros es un gusto enorme tenerlos aquí, y tengo que decirle unas cosas, pues bienvenido sea, pero la bienvenida, Gary, no se la voy a dar, así que bienvenido, un traguito de bienvenida, no señor, al péndulo cósmico. Eso suena, es una idea muy buena. Vamos a ver si dice lo mismo al final, vamos para allá. Bueno queridísimo, ya lo metieron aquí en el péndulo cósmico, está agarradísimo, tranquilo, tranquilo, que esto no pasa nada. Ahora, me dicen que quieres que te llevemos hasta la mitad. Hasta la mitad. Vamos a eso, lo vamos a poner a votación. Levanten la mano lo que quieran que vaya hasta arriba. Hasta arriba querido. Bueno, denle para allá. Otra cosa, no se me agarre las manos abiertas, vamos a ver. Vámonos. Qué mala idea. Ay dios mío. Ay dios mío. Ay dios mío. Ay ni Ay dios mío. ¡Eto esta acta? Robbing tú verás. Perdonas para palabras de maldica. Ay de ahí. mi mamá me ve y me mata lo primero que me dijo tú tienes todos los huesos rotos no inventes no te tire de nada a mi hijo y yo nada más vivo tirando de todo lo que aparece tú verás te voy a decir algo pero te lo voy a decir cuando me bajes de aquí óyeme de verdad tírense óyeme hay que venir a comayase cada bencho y tirarse del péndulo cósmico desde el inicio lo primero que tiene que hacer eso la bienvenida del péndulo cósmico claro es que hoy al principio da miedo porque está alto está alto y de arriba se ve más alto pero sólo son 60 pies sólo son 60 pies todavía estoy un poco tembloroso del péndulo cósmico es una locura verdad es una eso es una adrenalina medio extrema medio extrema media 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 solamente aquí sí aquí tenemos aventuras un poquito más extremas que esa tenemos aquí al lado izquierdo si te das cuenta la casa del huracán es una casa que desafía todas las leyes de la gravedad y hemos jugado creando esto con esos puentes que ves acá que son puentes estos son puentes de aventura también extremos y retamos a la gente que lo haga corriendo y con los ojos cerrados no yo no creo eso el bautizo en elunity siempre en el medio déjame decirte que se ve más fácil desde ahí abajo Oye, se ve más fácil de lo que es, es complicado en realidad. Oye, es aperísimo, cuidado con las obras de este lado, no te vaya a caer. En esta, es que voy a pasar trabajo, yo lo sé, que este es el mío. ¿O sea, acá hay mucha gente? No, ni uno. Ah. No, 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 es que sí se quedan guinando. Ay, mi madre. Oye, si yo cruzo esto sin KM, es porque tengo complejo de mono. Yo me siento como en un mundo de Mario, esto está aperísimo. No, yo soy un selvático. Don Carlos, ¿y cuánta gente pasa por aquí? Millones. Millones. No, no. No, no, pero pasa mucha gente. No, yo no sé si millones, pero yo sé que aquí a Humayazesca de Pencho viene muchísima gente. Viene mucha gente, pero los puentes, los puentes no todo el mundo los hace, Gary. Esos puentes son unos puentes medio, medio feroces. Chulísimo. Es una experiencia increíble. Por aquí tenemos los puentes. Por aquí tenemos los puentes, estos puentes ecológicos, culturales. Ok. La idea es pasar por aquí, conocer un poco de la cultura, conocer las plantaciones típicas dominicanas. O sea, que todo el mundo que venga a Rancho Cumayaza tenga un espacio. Si usted es un niño, si usted es un adulto y no quiere tirarse el péndulo cósmico, o sea, al final, cada quien tiene un poco de aventura. Lo bonito del puente es que cuando la gente está tirando del zip lining o canopy, tú bajas abajo del puente y lo ves pasando arriba. Ah, por aquí arriba. Están los cables que cruzan encima de estos puentes. Nosotros vamos para el canopy. Ah, sí, vamos para el canopy. No, 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 no. Yo me voy a mudar para acá. Ay, qué bueno. Yo, oye, ¿cuántas veces usted se tira al día? Yo me tiro como unas, digamos, unas 30 veces al día, 40. No, yo únicamente, pues yo tenía que no tirarme nada más como una semana. ¿En serio? Si usted no me deja el trabajo, Roy no me deja, me tira y no, 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 me tira, me ayunté a trabajar. No se tira, me ayunté a hacer su trabajo. Si va a hacer su trabajo, que es el trabajo de nosotros y Roy siempre me está regañando. Nada más le quieren divertir ellos. Exactamente, nada más le quieren divertir. El río Kumayase es un río muy bonito. Es un río totalmente libre de cualquier tipo de contaminación. Nosotros llevamos el agua del río a los laboratorios y nos dan que no tiene absolutamente nada de contaminación. Y la gente ha creado conciencia de no descargar nada al río. Este es un río hermosísimo, no tiene lodo abajo, nada de lodo, todo es piedrecita. Es bien necesario tener zapatos de goma porque hay mucha piedra. Mira que es un río muy noble. Y lo lindo que es, porque es una zona virgen. Se ve como así, que nadie le ha puesto la mano. Sí, sí. Aquí hay muchos peces. Y el tipo de peces que hay en este río es el sábalo, robalo, hay lisa, hay camarón de río también. Muy bonito, muy bonito. Precioso río. Precioso, precioso. Aquí ves el Martín Pescadores, el Guaraguao, la Gallareta, el Pico Colorado. Es un área que nadie está persiguiéndolo, ¿no? Sí, como un área que está tan preservada, los peces se sienten tranquilos. Esa es la idea. La idea es preservar esto para hoy, mañana y pasado mañana. Porque si nos ponemos a depredar, lo que hay que hacer es sembrar. Sembrar, sembrar la ecología. Es la vida del planeta. Y sin ecología y sin árboles, sin imaginantes. Nos quedamos sin nada. Ajá, nos quedamos sin nada. No se asusten, señores, no ha pasado nada. Por aquí en el Centro Médico hay alguien que quiero que ustedes conozcan. Un dominicano que mueve montañas. Señores, el doctor Osiris Valdés, un ejemplo de superación de esfuerzo y de trabajo aquí en La Romana. Queremos que usted nos cuente un poquito de su trayectoria, de cómo usted ha llegado hasta este punto el día de hoy. Sea el ejemplo. Pues desde pequeño a nosotros nos interesó siempre lo que es la cardiología. Nosotros somos cardiólogos de profesión. Y fue muy duro porque no había recursos económicos en mi familia. Pero había más médicos en la familia. Tampoco, yo soy el primer profesional que hay en mi familia. Nos hicimos profesional de la medicina, pues pidiendo bolas, llegando hasta la universidad y recibiendo como buen dominicano todos esos problemas que se daban en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en aquellos tiempos, en la década del 70, 80. Pero fue recibiendo ayuda y buscándole la vuelta. Sí, yo tenía que regar el pan en el barrio con un saco. Cuando el pan se vendía por libra y una libra eran seis panes. O sea que no se pesaba sino eso. O sea que además de que tenía que estudiar para una carrera muy difícil porque la medicina no es fácil. Ciertamente. También tenía que trabajar y buscar en la vuelta para poder llegar a la universidad. A la universidad, exacto. Entonces llegamos a las tres de la mañana, regalamos el pan y a las cinco de la mañana no íbamos a la universidad. Gracias a Dios nunca se me quedó una materia. Salí antes del tiempo de la universidad pero logré mi propósito. A tal punto que en mi barrio, al terminar, ellos mismos se encargaron de cerrar la calle y hacer una fiesta. Y la pancarta que tenemos fotografía fue que lo logró. Este es un ejemplo de que siempre yo le doy a los muchachos que quieren. Y yo les digo que pueden. Sobre todo nosotros trabajamos mucho con los niños con cardiopatía congénita. Ya se han operado más de 300 niños. Lo ayudamos a que tengan una nueva luz, una nueva vida. Una esperanza. Una esperanza. Así como nosotros aportamos nuestro granito de arena en el turismo rural, el doctor Osiris Valdés aporta su granito de arena a lo comunitario en el área de salud. Para nosotros fue un placer. Muchísimas gracias por recibirnos. Un dominicano que mueve montañas. Seguimos en Andariego. Alejándonos un poco del pueblo de la Romana. Adentrándonos en el complejo de Casa de Campo. Está esta hermosura. Alto de chabón. Una bienvenida en la misma entrada. Bienvenido a todos de chabón. Gracias por visitarnos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un recorrido muy interesante. Vamos a conocer los puntos clave y el por qué los turistas vienen a Casa de Chabón. Sí, así mismo es. Vamos ahora a conocer un poco de lo que son los talleres artesanales de altos de chabón, donde vamos a ver artistas dominicanos trabajando todo a mano. Y aquí estamos entrando a lo que es el taller de cerámica. Aquí vamos a ver artistas dominicanos a mano de obra dominicana trabajando lo que es la cerámica con el barro. Este barro viene de la zona norte del país, porque la tierra allí es más húmeda que la de esta zona. Bueno, como puedes ver, aquí tenemos a estos jóvenes tiendole figuras a todos los jarrones. Aquí se hacen jarrones, floreros, lámparas, todo lo que tú no te imaginas se hace aquí. El barro dominicano, dos tipos de barro dominicano, artistas locales, creando toda esta pieza de arte, lámparas, jarrones. Tengo entendido también que suplen todas las villas con lámparas. Exactamente. Las villas, el hotel Casa de Campo, en sus habitaciones tienes lámparas de estas. Y las villas, como te digo, los dueños de villas compran aquí. O sea, esto es para todo el mundo. Y son productos muy bonitos, muy elaborados, con muchos detalles. Todos estos talleres me imagino que están abiertos para que todo el que visite altos de chabón pase por aquí. Exactamente. Todo el que visite altos de chabón debe de venir a estos talleres y ver este trabajo tan magnífico que hacen estos artistas dominicanos. Por ejemplo, mira aquí como él está haciendo esto, le diríamos un tarro. Un tarro. En dominicano le decimos un tarro. Era como este hombre trabajando para que le dejen ese tarro vacío. Para que le pongan una mata de coralilla adentro. Vamos a seguir el recorrido por altos de chabón, antes de que yo me tropiece con algo y rompa algo aquí. Pues seguimos adelante. Aquí estamos en lo que es ya el taller de tejidos. Aquí vemos la forma tradicional de cómo se trabaja. O sea, lo que es el tejido le llamamos telares. Estas máquinas le llaman telares. Estas máquinas tienen más de 30 años. ¿Esa? ¿Esa que está ahí? Esa mismita. Tiene más de 30 años. Aquí ustedes pueden ver la manodobra dominicana. Como te digo, aquí todo es hecho por nosotros. Y aquí él está haciendo una alfombra bien grande. Como te comentaba, todo está hecho en algodón 100%. Al algodón aquí mismo se le da el color y todo. La máquina es para tejer los hilos de algodón y poder hacer alfombra. ¿Qué más ustedes hacen además de alfombra? Se hacen carteras, se hacen manteles, se hacen individuales. Bueno, todo lo que tú te imaginas. Todo lo que se puede hacer con algodón tejido. Exacto. Todo esto es un recorrido artístico y artesanal que vale la pena conocer en Alto de Chabón. Desde el trabajo del barro hasta este trabajo increíble con tela, en telares, haciendo manteles. Con hilos 100% hechos de algodón. Aquí estamos en el anfiteatro de Alto de Chabón. Este anfiteatro fue inaugurado en 1982 por Frank Sinatra y Buddy Rich. Dos días más tarde, Carlos Santana y Hart. Ya luego se han presentado artistas como Charles Aznavour, Elton John, Andrea Bocelli, Julio Iglesias, Luis Miguel, Juan Luis Guerra, que es de nosotros aquí, dominicano. Y bueno, en fin, muchos, muchos otros artistas internacionales reconocidos. Este anfiteatro ha sido, en el Caribe, testigo de la mayor estrella de la música, o sea, del mundo. Así mismo. Así se inauguró con Frank Sinatra. Sí. Su inauguración fue en el 82 con Frank Sinatra. Y bueno, este anfiteatro sienta 5.000 personas, cómodamente, y la acústica aquí es increíble. O sea, tú no vas a encontrar otra. Única. 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 Los mismos artistas presentándose lo han dicho. Vamos a seguir con el recorrido. Bueno, aquí estamos en lo que para mí es la mejor vista hacia el río Chabón de aquí, de Altos de Chabón, vale a su redundancia. Este río, el nombre de Altos de Chabón es por este río. Por el río Chabón. Altos, estamos en lo alto del río Chabón. Fíjate en esta vista tan impresionante que tenemos hacia este río. Y hablando un poquito de lo que dice la gente, ¿es verdad que se firmaron una escena de la película Anaconda, ahí en el río Chabón? No, mira, aquí hay muchos mitos. Se habla de Anaconda, de Rambo, pero esos son mitos solamente. Ah, lo de Rambo yo no lo sabía. Aquí lo único que se tomaron imágenes, no fue que se filmó, sino que se tomaron imágenes del río fue para Apocalipsis Now. Ok, lindísimo, y más arriba de aquí arriba. Para mí esta es la mejor vista que tenemos en Altos de Chabón. ¿Y ustedes por qué no sienten la brisa que hace aquí? Sí, y allá al fondo, con esa vista también al campo de golf, de I-4. Este es el I-4 Golf Course, que pertenece a nuestro hotel Casa de Campo. Que es un campo de golf impresionante, Casa de Campo es famoso por tener majestuosos campos de golf, que han sido sede de mucha competencia. Sí, tenemos tres campos de golf acá, está el I-4, que es este que ven aquí, está los Lynx, que fue el primero que hubo en Casa de Campo, y el más impresionante y reconocido, el Tiff of the Dog. El Tiff of the Dog. El diente de perro en español. Nosotros vamos a seguir en estos recorridos, vamos a seguir curioseando por aquí. Sabemos que tú eres un hombre ocupado y que tú tienes mil cosas que hacer y te vamos a dejar tranquilo. Pero muchísimas gracias de corazón, estamos muy agradecidos. Número uno, porque nos aclaraste muchas dudas y porque nos diste recorridos que nadie nos iba a dar, porque nosotros nos íbamos a meter y yo empecé a ver como lo loco y ustedes iban a estar un poquito mal informados. Y nosotros seguimos en nuestra ciudad. Buen día, Midón. Díganme de Toní, pero ¿a cómo son? A 15. A 15. Y está más duro. Écheme 5 con una fundita ahí, ahí me lo comiendo. Señores, amaneciendo en la Romana, a 100 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo. Quizá uno de los pueblos turísticos más importantes del Caribe. Una de las provincias más jóvenes, pero realmente con más renombre a nivel internacional. Muchísimas gracias, Midón. Muchísimas gracias, Midón. Este es el parque principal de la Romana. Frente al parque, al fondo, la iglesia. Y esto que está aquí, un recorrido precioso entre toda la estatua, en homenaje a los jugadores de béisbol de República Dominicana. Como todo parque típico dominicano, la garita en el centro. Realmente las garitas tienen una historia muy importante. En los parques de los pueblos se colocaban garitas para que en el centro los músicos pudieran tocar y la gente se aglomerara en el pueblo a disfrutar de las fiestas. Vamos arriba. Saliendo del pueblo de la Romana, seguimos nuestro rumbo. Y me llevo un mini, pero... Llegamos a Bahiaíbe. Vamos a amanecer en una playa preciosísima en la Isla de Sabona. Vamos a conocer la comunidad de Mano Juan. Vamos a coger un botecito aquí. Y tengo mi traje de baño aquí atrás. No me mire. Que me voy a cambiar aquí mismo. Hey, pero déjame, cambiejame. Tú me voy a enseñar a mi nalga en televisión internacional. Mi madre. Ah, pero por todos los lados. Tú me estás brechando, güey. Tú me estás brechando. Sí. Viacho. En serio. Yo espero que tú lo dices eso. Me hace panel solar. Va a cargar la batería. Capitán, vámonos para la Sabona. Estamos pasando por los manglares que están justo antes de llegar a la Isla de Sabona. Se divisa la Isla de Sabona desde este punto, exactamente en el centro, entre la parte del Parque Cotubanamá, que está en la Hispaniola, y la Isla de Sabona, que es la otra parte del Parque Cotubanamá, antiguo Parque Nacional del Este. Esto que está aquí es el pueblo de Mano Juan. Ya llegamos a la Isla de Sabona. Vamos a desembarcar aquí. Aquí vamos a dormir. Pero antes que nada, tenemos que buscar a negro. Que nosotros no lo conocemos, pero nos dijeron que iba a ser el guía de nosotros aquí en el pueblo. Yo no te he mojado. ¿Qué tú dices? A ver, gente. Esto es nuestro segundo día. Hicimos un recorrido por San Pedro. Fuimos a las Romanas. De las Romanas cogimos un bote desde Valle Ibe hasta aquí, la Isla de Sabona. Y ahora estamos en Mano Juan. Un asentamiento humano, un pueblo en la misma isla. Andamos buscando a negro. Negro va a ser nuestro guía. Nosotros no lo conocemos, pero nos dijeron que iba a ser el guía perfecto para conocer la Isla de Sabona. Vamos a dormir aquí, vamos a amanecer en la noche. A mí me encanta amanecer en isla. Frente a la playa. Cáiganme atrás. Tiene que ser aquí. Porque me dijeron que donde hay unos letreros de tortugas, está Don Negro. Saludo. Saludo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Usted es Don Negro? Así es. Don Negro, a nosotros nos enviaron donde usted. Porque usted me ha enseñado un trabajo maravilloso que usted está haciendo aquí en Mano Juan. Así es. Un placer. Nosotros somos andariegos. No nos conocíamos y andamos buscándolo por Mano Juan completo. Bueno, pero ya me encontraron por lo menos. Sí, ya lo encontramos. Yo veo que usted tiene un letreros de tortugas. Yo sé que usted tiene un centro de visitantes. Me dijeron que un trabajo muy interesante, muy humano que usted hace. Un poco difícil, pero sí. Me imagino que es muy difícil. Cuéntame un poquito de cuál es el trabajo que se está haciendo. Fíjese, lo que nosotros hacemos es que estábamos... Mire, este es el mapa de la isla. Todos esos puntos representan los lugares que nosotros vigilamos durante la noche. Ok. O sea, el trabajo que usted hace aquí, ¿usted es el guardián de la tortuga en la isla Saona? Hasta el momento, sí. Así es. Todo eso que están ahí son nidos. Todas esas neveras son nidos. ¿Nidos de tortugas? Sí, todos son nidos. Todos nidos los manejamos bajo la misma temperatura que hay en la playa, pero libres de depredadores. Ahí no hay raíces que desarrollen para hacerle obstáculos. Ahí no hay perro, ahí no hay gato, ahí no hay nadie que pueda hacerle obstáculos. Lo tenemos acá por el espacio de dos a tres meses, hasta que nacen, dependiendo de la época del año. Y hacemos esto, lo que estamos haciendo ahora en este momento. Tomamos un nido, tomamos la coordenada, tomamos el nombre de la playa y el nombre de la especie. Nosotros tenemos tres especies que anidan acá. Ok. Una vez que ya nacen, aquí anidan el caray, la verde y el tinglar. Y el tinglar también. Así es. Buscamos ese lugar en la noche y vamos y lo colocamos y esperamos hasta que todos lleguen al agua. O sea, el trabajo suyo es salir de noche a ver qué tortugas están nidando. Exacto. Y en qué playa. Y en qué playa. Marcar ese punto geográficamente. Recolectar los huevos. Sí. El nido que, bueno, nosotros no traemos todos los nidos. Traemos los nidos que más en peligro están. Un nido que está en algún sendero o en un lugar donde los celos silvestre pueden atacarlo. O en alguna playa. O alguien se lo puede robar. O en alguna playa de concesión que suelen aparecer casi todos los que están en concesiones. Eso lo traemos para acá. Ustedes traen los huevos y los ponen en esta nevera. Sí, sí, lo traemos a esta nevera. Por lo menos hasta que lleguen al agua. O sea, usted la cuida hasta que nacen. Hasta que nacen. Y nacen aquí mismo. Sí, sí, nacen ahí. Y usted luego va y la lleva. Sí, claro. ¿Tenemos un nido recién nacido ahí? Se lo vamos a mostrar a continuación. ¡Guau! Así es. Ese huevo la mayoría lo hicimos nacer. Lo colocaron en humedales y la cácara endurece y no puede nacer. Cuando llegue el día de nacer, entonces lo abrimos todo y lo hacemos nacer. Pero eso es lo que tienen en ese caso. Ok. Hay algunos que todavía, porque fue esta mañana, bueno, mira cómo están esos, con residuos del huevo atado a la barriguita. Pero están como que no se mueven. No, pero están todas en perfecta condición. No, se ve, se ve que están. Están muy en salud. Se ven que están en perfecta condición. Lo que pasa es que ellas están ahí como si estuvieran en estado natural. Como puede ver, ellas nacen con eso hasta que eso no lo consume, que le sirve de alimento, no le da hambre mientras está así tampoco. Ok. Así es. Entonces, usted espera unos cuantos días que necesitan aquí. Sí. El tiempo, no unos cuantos días, el tiempo que sea necesario. Si son dos días, dos días. Y si son tres, tres. Solo el tiempo. Lo determina el estado. Su salud. Exactamente. Exacto. Y luego se liberan. Así es. Y mira cómo usted tiene estos llenos de nevera. Muchas, todas aquellas también tienen. O sea, todos estos han sido nidos que usted mismo ha acabado y ha recolectado todos los huevos y los ha traído aquí a su casa. Así es. O negro, ¿y usted me puede dar un paseíto por aquí y por ahí la zona? Ahora mismo, ahora mismo. Oye. Pero una vueltica, una vueltica leve. Bueno. Llévenme a un sitio, hallánteme, hallánteme. No. Imagínese que puede ser. Venga, vamos. Y después yo sigo solo. Usted me dice, sigue por ahí y yo sigo mi camino. Ok. No, pues está bien. Vamos, venga. Nosotros ya estamos tarde, se nos está haciendo de noche. Vamos al canto de la playa. Seguimos en Andariego. Andariego. Con el sol de algún lado, me dirigo a algún lado que se convierta en parte de mí. Con el suelo, con los dedos, en el río, no hay miedo a no ser más solo. Andariego. 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 Estamos listos para cenar. Y luego dormir. Estamos muy cansados. Y mañana, nos vienen a buscar aquí a la Isla Saona. Vamos a las siete y pico de la mañana. Aquí en este recorrido, hacia la Altagracia. ¿Qué pasa si es un son? ¿Qué pasa si es un son? Estamos muy cansados. Cuando se haces ahí, la Altagracia. Y luego, por favor . Vamos a las 11 de la mañana.